Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español El día de hoy les voy a enseñar a hacer este portalapiceros con duct tape Para este proyecto van a necesitar Duct tape Con cualquier color o diseño que quieran Un poco de velcro Cinta de costura Un pedazo de tela, como este Y también un par de tijeras El primer paso es cortar la tela de una forma cuadrada Así que voy a cortarla de 20 por 20 centímetros Una vez que ya tengas tu cuadrado Vas a poner la tela al revés y vas a empezar a cubrirla con duct tape Vas a poner estas piezas un poquito encima de la otra Una vez que ya tengas toda tu tela cubierta Le puedes dar vuelta al otro lado y cortar el exceso Ahora te debería quedar así Ok, y una vez que ya hayas cortado el exceso Vas a doblar la tela Subiéndola un poquito arriba de la mitad Y doblas la parte de arriba hacia abajo Y una vez que ya sepas de que tamaño lo quieres Vas a agregarle más duct tape Y se la vamos a poner a los lados Para que se cierre Vamos a poner el duct tape De esta manera que quede la mitad arriba Ahora vamos a cortar Y volvemos a doblar el duct tape por la parte de abajo Después de haberla doblado hacia abajo Puedes cortar este pedazo Y vas a hacer lo mismo al otro lado Y vas a hacer lo mismo al otro lado Ahora vamos a seguir cubriendo las orillas Con este cuadrito de duct tape Lo vamos a poner a un lado Asegúrate de dejarlo en línea recta Y vuelve a doblar por la parte de atrás Y cortamos la punta de nuevo Cuidado, no vayan a cortar la tela Hacemos lo mismo al otro lado Creo que se mira mucho mejor Cuando puedes mantener el diseño en la misma dirección Ahora haremos lo mismo en la parte de arriba Quería seguir con el mismo patrón Pero me di cuenta que de esta manera Es más fácil poner el duct tape Y la verdad queda muy bien Así que ahora ya podemos cubrir eso Cerrarlo para doblarlo por mitad Y ahora ya estamos listos Para ponerle el velcro En las tiendas puedes encontrar velcro En forma de círculo Pero yo no tenía de ese Así que voy a cortar una pequeña parte de este Y cortamos otro cuadrito Del mismo tamaño Ok, ahora vamos a poder quitarle Ese plastiquito de atrás Aunque tenemos que separarlos primero Voy a poner esta parte en la parte de abajo de la bolsa Aunque en realidad no importa La puedes poner arriba o abajo Simplemente tienes que asegurarte de que estén alineadas Es muy pegajoso Y ahora podemos cerrar nuestro estuche Ahora que ya le pusimos el velcro Simplemente la cerramos Así Y la abrimos Y ya está lista para usarse Y ya que le pusimos esa tela suavecita por dentro También la puedes utilizar para guardar tus gafas Y bueno niños ¿Qué les parece? Creo que esta es una muy bonita manualidad Y si les gustaría ver más manualidades Para cosas para usar en la escuela No olviden dar deditos arriba Comenten y suscríbanse Esto fue DCT en español Bye Bye